Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. El Señor es mi pastor, nada me falta. Radio Natividad, 101.7 FM, presenta, configurando pastores, al estilo de Cristo. No te vayas, Señor, quédate conmigo. Porque anochece ya, porque está de los míos. Muy, pero muy buenas tardes para nuestros radioescuchas de la emisora católica del Táchira. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Tengan todos muy buenas tardes. Como todos los viernes, les acompañamos en este espacio de las 4 a las 5 de la tarde, en su programa Configurando Pastores al Estilo de Cristo. Un programa que es llevado por el Seminario Santo Tomás de Aquino, especialmente por el Secretariado Diosesano de Pastoral Vocacional. A quienes nos escuchan desde la zona norte, La Grita, El Cobre, Seboruco, así como la zona de frontera, San Antonio, Ureña, pues desde acá les enviamos un saludo muy cordial. Así como aquellos que también nos escuchan fuera de nuestra área geográfica o fuera del estado Táchira, como lo es en Norte de Santander, especialmente en La Dioses y de Tibú. Enviamos un saludo a todas esas personas que también sintonizan diariamente esta emisora católica del Táchira. Como todos los viernes, les acompaña quien les habla detrás de este micrófono, el Seminarista Jefferson Jaimes, del tercer año de Configuración. Y hoy estará también acompañándonos en este programa, un poco para compartir el regalo de la vocación, el Seminarista Eduard Omaña, oriondo de La Grita también, quien pues también estará compartiendo con cada uno de nosotros su experiencia vocacional, como Dios también pues le invitó a él a seguirle y como Dios también sigue invitando muchos jóvenes y niños a compartir esta bonita experiencia de ser invitados, de ser llamados por Dios. Invitamos a quienes nos escuchan, pues también a sintonizar la plataforma de YouTube www.radionatividadtv.com, por ahí también pueden seguir la programación, valga la redundancia, de este programa. También las vías telefónicas al 0424-7041-4030 o al 0276-3431-662. Vuelvo y repito, 0424-7041-4030. Las vías telefónicas 0276-3431-662. Por ahí pueden también interactuar con nosotros, a lo mejor también preguntar o realizar alguna acotación referente a lo que estaremos tratando en el día de hoy. El Santo Padre, el 6 de enero, más o menos, sacó un mensaje que está dedicado a lo que vamos a celebrar el próximo domingo 22 de octubre, que es la Jornada Mundial por las Misiones. Entonces estaremos compartiendo un poco el mensaje que nos ha regalado el Santo Padre y que nos invita también a ser esos misioneros, a ser aquellos que nos ponemos en camino, a ser aquellos que también estamos invitados por el hecho de ser bautizados a llevar la misión a muchos que no ha llegado. Vamos a un corto musical y ya regresamos con más de su programa Configurando Pastores al Estilo de Cristo. Configurando Pastores al Estilo de Cristo. Que es muy conocida dentro de los grupos que pues elaboran esta música católica y pues ciertamente nos invitaban a alabar al Señor. Como todos los viernes compartimos con ustedes un poco sobre el santoral diario, el santoral que la iglesia nos presenta y hoy la iglesia nos presenta la figura de San Honorio. San Honorio se remonta más o menos al 580 a.C. cuando las inscripciones romanas confirman la presencia de un nuevo imperio, Lazio. Fue sede episcopal que fue sede episcopal que en el reinado de Guamba ya había sido extinguida. Después fue villa de los templarios con su castillo como plaza fuerte y con las encomiendas de Higuera y Bondonal. Uno de los cuatro santos que figuran en su historia cristiana fue San Honorio, Abad, en una lápida hallada en la ermita de San Miguel que se lee la siguiente inscripción. Así sabemos que la vida ejemplar de sus oraciones y penitencias dan testimonio ante los cristianos. de la primera época. Nos queda el deseo de darle a Dios siguiendo sus pasos lo mejor de nuestro tiempo. Entonces hoy la iglesia nos recuerda la figura de este hombre que fue un Abad que remonta al año 580, precisamente antes de Cristo, cuando la iglesia empezaba ciertamente a tomar fuerza, pero también una iglesia que buscaba ese enfoque, ese enfoque pues cristiano. Hoy también quisiera compartir con ustedes allá en casa el mensaje que nos ha regalado el Santo Padre con ocasión a la 97 Jornada Mundial de las Misiones que se estará celebrando el 22 de octubre. Todos como bautizados, como hijos de un mismo Dios, de un mismo Padre que nos ama, pues es nuestra primera labor, nuestra primera labor inclusive como cristianos de ser misioneros, ser esos buenos labradores en medio de un terreno que necesita de la siembra de la palabra de Dios. Y hoy el Papa nos recuerda o nos coloca como mensaje o como reflexión para esta jornada mundial el pasaje bíblico de San Lucas 24, 13, 35, que comúnmente nosotros conocemos como el relato de los discípulos de Maús. Y en este relato pues o empieza el Santo Padre o coloca como título general de este mensaje Corazones fervientes, pies en camino. Entonces el Santo Padre empieza haciendo énfasis en que pues nosotros estamos invitados o somos elegidos como aquellos discípulos de Maús que estaban confundidos y desilusionados, pero el encuentro con Cristo en la palabra y en el pan partido encendió su entusiasmo para volver a ponerse en camino hacia Jerusalén y anunciar que el Señor había resucitado verdaderamente. Los corazones que arden cuando Jesús explica las Escrituras, los ojos abiertos al reconocerle y como culminación los pies que se ponen en camino. Entonces el Papa nos va a regalar estas tres características. Corazones que arden, luego los ojos abiertos ante la presencia del Señor resucitado y luego estos discípulos que al ver al Señor resucitado, luego que el partió el pan, pues se ponen en camino, se van a anunciar el Evangelio. A partir de estas tres ideas pues quisiera compartir allá en casa con cada uno de ustedes algunas características propias de estas tres características. Los corazones que arden, los ojos abiertos y luego aquellos discípulos que se ponen o ponen los pies en camino. Entonces la primera característica, corazones que ardían mientras nos explicaba las Escrituras. En la misión la palabra de Dios ilumina y transforma el corazón. Entonces como características de este primer apartado, pues quisiera enfatizar las siguientes. En su gran misericordia, Él nunca se cansa de estar con nosotros. Esta característica pues ciertamente centra la mirada en estos discípulos que estaban tristes, que estaban agobiados, que se sentían solos, que creían que la misión de la iglesia terminaba ahí. Pero más sin embargo, era el momento en que la misión de la iglesia emprendía esa bonita labor de esa iglesia primitiva, esa iglesia que nacía a partir de la experiencia del Señor resucitado. Y entonces es cuando el Señor también a nosotros nos acompaña o está con nosotros en los momentos de dificultad, de tristeza. Inclusive en los momentos de pesimismo, cuando creemos que las cosas no van a resultar bien. Cuando creemos que las cosas no nos van a salir bien, inclusive ahí el Señor también se pone en camino con nosotros. Luego pues también el Señor resucitado ve la generosidad, el sacrificio por la misión del Evangelio en lugares lejanos. Y esto es importante pues enfatizarlo, cuántos misioneros pues se sacrifican, cuántos misioneros dejan sus familias, cuántos misioneros dejan inclusive la comodidad, cuántos misioneros también se esfuerzan por cada día esparcir el reino de Dios, cuántos misioneros entregan su vida para que se siga dando testimonio de ese Cristo viviente, ese Cristo resucitado. Entonces el Papa también enfatiza esta característica. Un Cristo que es misericordioso, un Cristo que también en medio de esa misericordia pues muestra también su generosidad, su amor por cada uno de nosotros. Luego, ¿no arde acaso nuestros corazones mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Jesús efectivamente es la palabra viviente, la única que puede abrazar, iluminar y transformar el corazón. El Papa nos invita en esta primera característica a tener oído atento a la escucha de la palabra de Dios, no solo a oírla sino a escucharla. Hay mucha diferencia entre oír y escuchar. Oír es solamente atender en cierto momento, escuchar es internalizar aquello que hemos oído, aquello que el Señor nos regala en su palabra diariamente y que diariamente en esa palabra pues se hace vida y se hace eco, esa misión a la cual estamos invitados todos diariamente a vivir. Y por último, en este primer apartado de Corazones Ardientes, el Señor nos invita. El conocimiento de la Escritura es importante para la vida del cristiano y todavía más para el anuncio de Cristo y de su Evangelio. Dejémonos entonces acompañar siempre por el Señor resucitado que nos explica el sentido de las Escrituras, la importancia de lo que decía anteriormente, la importancia de que Jesús pues venga a nuestros corazones, la importancia de que Jesús venga a nuestras vidas y que se siga haciendo eco esa palabra viva, que está ahí diariamente, que está presente diariamente, cuando pues nosotros hoy en día pues existe mucha facilidad para que la palabra de Dios llegue a nosotros. Inclusive hay muchos grupos de WhatsApp que conocemos que diariamente nos llega la palabra de Dios. Pues hagámonos también amigos de la palabra de Dios, la palabra de Dios que debe hacerse eco en nosotros para así dejarnos acompañar por Jesús que también se hace vida en las Escrituras. Vamos a un corto musical y luego regresamos para que Eduard también, que es hoy nuestro invitado, nos comparta también este pensamiento del Santo Padre. Continuamos, continuamos, continuamos con más de su programa Configurando Pastores al Estilo de Cristo. A quienes nos siguen a través de las cuentas de Instagram, a quienes nos siguen también a través de las páginas de YouTube, www.radionatividad.com, por ahí también pueden sintonizar este programa de todos los viernes Configurando Pastores al Estilo de Cristo. Y anteriormente estábamos hablando sobre el tema que el Santo Padre pues ha regalado en esta 97 Jornada Mundial para pedir por las misiones. Y compartíamos en el segmento anterior un poco sobre las características que el Papa nos regaló en este mensaje. Corazones que arden, luego ahora vamos a compartir los ojos que se abren ante la presencia del Señor Resucitado. Entonces aquí quisiera compartir con ustedes un poco sobre algunas características propias de este segundo apartado. Ojos que se abrieron y lo reconocieron al partir el pan. Jesús en la Eucaristía es el culmen y fuente de la misión. Es la secuencia de las acciones realizadas por Jesús. Tomar el pan, bendecirlo, partirlo. Son gestos ordinarios realizados por Jesucristo con la gracia del Espíritu Santo. Renuevan en los dos comensales el deseo de seguir al Señor, el deseo de ponerse en camino. Entonces la primera característica. En un gesto que para el pueblo judío, pues ciertamente era un gesto muy ordinario partir el pan o compartir el pan en familia. Pues el Señor quiso también hacerlo con estos dos discípulos. Jesús valiéndose de este gesto ordinario, valiéndose de esta pues por así decirlo escena o por así decirlo por este elemento propio del pueblo judío. Pues quiso mostrarles a estos dos hombres que como se percibe pues eran judíos y como se percibe pues manejaba muy bien la cultura judía. Entonces Jesús quiso valerse de esto para mostrarles la gracia del Espíritu Santo y la importancia que en la misión pues esté presente la gracia del Espíritu Santo que pues ciertamente se ve manifestada en el don precioso que Dios nos ha regalado que es la Eucaristía. Es ese don donde se hace presente el mismo Señor en un pedacito de pan. Y nosotros invitados a la misión pues debemos también pedirle al Señor en la Eucaristía que nos abra los ojos. Que abra esos ojos a veces cegados por la rutina diaria, cegados a veces por el egoísmo, cegados a veces por el individualismo, cegados a veces por tantas cosas que pues no permiten que ese Señor obre en nosotros y que la gracia de su Espíritu pues también obre en nosotros. Continúa o dice el Papa en otro apartado. Y por eso cada discípulo misionero está llamado a ser como Jesús y en él gracias a la acción del Espíritu Santo aquel que parte el pan y aquel que es pan partido para el mundo. Muchas veces nosotros nos quedamos sí con recibir al Señor, pero nosotros también al participar de la Eucaristía pues también debemos hacernos pan partido. Es decir, aquello que hemos recibido, aquello que viene a nosotros con gratuidad, pues debemos también esparcirlo para aquellos que no lo tienen, para aquellos que a lo mejor se les hace difícil llegar pues el mensaje de Dios. Y es a lo que el Papa hoy también pues nos invita en este apartado, ¿no? Hacer parte del pan, pero también hacer pan partido para las demás personas. ¿Y para quién debemos ser pan partido? No tenemos que irnos al África, nuestra familia, nuestro amigo, aquel que está cercano a nosotros. Ese es al que nosotros también debemos repartirle y darle ese pan que hemos recibido. Luego, pues también el Santo Padre enfatiza o concluye este apartado diciendo Que nuestro corazón anhele siempre la compañía de Jesús, suspirando la vehemente petición de los dos de Maús. Sobre todo cuando cae la noche, quédate con nosotros Señor. Que cada vez que nosotros participemos de la Eucaristía, que cada vez que nosotros pues ciertamente tengamos ese encuentro íntimo con el Señor, que se hace pan partido, que se hace pan que se comparte, pues nosotros le digamos en nuestra intimidad, quédate con nosotros Señor. Y pidiéndole al Señor esta petición, pues ciertamente como lo dice el Papa, una petición que se debe hacer vida en aquel que también es invitado a la misión. Que el Señor se quede con cada uno de nosotros para que sigamos esparciendo la buena nueva a muchos otros. Luego, en este tercer apartado, y ya con este el Santo Padre concluye, dice lo siguiente. Pies que se ponen en camino con la alegría de anunciar a Cristo resucitado, la eterna juventud de una iglesia siempre en salida. El Señor manifiesta que la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Ciertamente el Señor nos explica o nos ayuda por medio de su palabra a ese impulso misionero. Pero luego también nos alimenta con su eucaristía. Y luego pues ciertamente alimentados por la palabra y alimentados por el pan eucarístico, pues somos invitados a anunciar. Y qué bonito pues traer a colación un ejemplo que nosotros tenemos muy a la mano, ¿no? La eucaristía. Y nosotros vamos a la eucaristía y ciertamente no nos damos de cuenta. Pero la eucaristía nos invita a eso, a ir a la misión. Porque ciertamente empezamos pidiéndole a la Trinidad que abra la eucaristía, cuando el sacerdote dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego también hacemos una acción de arrepentimiento. Y luego de esa acción de arrepentimiento viene esa bonita experiencia de dejarnos nutrir por la palabra de Dios. Por eso está la primera lectura, el Salmo. Y luego el Evangelio que viene a complementar lo que se nos ha anunciado en la primera lectura. Y que luego también con el Salmo pues también se viene a resumir o a sintetizar eso que la primera lectura nos quiere decir. Y luego el Evangelio viene a darnos esa directriz a seguir. Y luego pues ciertamente viene la liturgia de la eucaristía, que es todo el ofrecimiento del pan y el vino, que luego nosotros cuando el sacerdote pues eleva el pan y luego también eleva el vino y hace la oración consacratoria, pues entonces se convierte en el pan eucarístico. Y fíjense que a lo mejor nosotros pues a veces pasamos la eucaristía y no nos damos cuenta que la misma eucaristía nos invita a esa misión, nos invita a ser esos anunciadores de la misión. Y entonces el Santo Padre pues por eso también usando estos términos bonitos que pues nos invitan a nosotros a prepararnos para vivir con alegría este bonito domingo dedicado a las misiones, pues ciertamente nos invita a nosotros a cultivar ese deseo también que nace de la eucaristía. La acción misionera de la iglesia supone naturalmente una cooperación misionera cada vez más estrecha de todos sus miembros y a todos los niveles. Por eso es importante la comunión, la participación y la misión. Esto es importante dentro de este ámbito de la iglesia. ¿Y qué vamos a anunciar nosotros? El Keritma, el Señor muerto, el Señor que sufre en la pasión, el Señor que muere y el Señor que resucita. Ese es el contenido de la misión, el Keritma de la misión. El Señor que resucita, el Señor que también viene a ser fuente y camino para nosotros. Pongámonos de nuevo en camino también nosotros, iluminados por el encuentro con el resucitado y animados con el Espíritu. Salgamos con corazones fervientes, los ojos abiertos, los pies en camino, para encender otros corazones con la palabra de Dios, abrir los ojos de otros a Jesús eucaristía e invitar a todos a caminar juntos por el camino de la paz y de la salvación que Dios en Cristo ha dado a la humanidad. Con esto el Papa termina esta bonita enseñanza que ojalá y Dios puedan ustedes buscarla en casa. Se pueden meter por la página vatican.bat y ahí ustedes van a conseguir este mensaje que está riquísimo y que ojalá lo pudiéramos leer y sacarle mucho más jugo. Vamos a un corto musical y ya regresamos con nuestro invitado de hoy, el seminarista Eduard Omaña, oriundo de La Grita. Configurando pastores a través de Natividad 101.7 FM y en la zona norte 95.7 FM. Continuamos, continuamos con más de su programa Configurando Pastores al Estilo de Cristo. Saludos a quienes nos escuchan desde la zona norte, La Grita, El Cobre, Seboruco, La Fría, Coloncito, Orope, a toda esta zona que también llega la transmisión de Radio Natividad. A todos ellos un saludo y gracias por estar siempre en sintonía. Aquellos que también nos escuchan desde Keniquea, San José de Bolívar y toda esta zona también de montaña. Pregonero inclusive también que nos escucha y que también llega la sintonía de Radio Natividad. Como les decía en la parte anterior, hoy nos está acompañando acá en cabina el seminarista Eduard Omaña que pues ha terminado o ha concluido su etapa propedéutica y este año pues empieza el primer año de discipulado que pues el domingo pasado ellos fueron admitidos por el señor obispo a realizar esta etapa de formación, la etapa como inicial dentro de la formación sacerdotal y pues luego de terminar esta etapa se realiza la etapa de configuración. Bueno, seguir orando para que perseveremos, para que lleguemos no solo a ser sacerdotes sino a ser santos sacerdotes y sobre todo a ser hombres de fe, a ser hombres de Dios para que sigamos esparciendo con mucha caridad y con mucho amor el evangelio del señor a muchas partes. Bueno, buenas tardes, él se va a presentar, va a decir de dónde viene, cuántos años tiene y bueno, ahí vamos a ir un poco hablando a lo largo de la entrevista. Muy buenas tardes, Eduard. Buenas tardes, Jefferson. Buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes de Radio Natividad. Mi nombre es Eduard Omaña, soy oriundo de la comunidad de Benigara, del municipio Jauregui en La Grita. Ahora tengo 18 años de edad y eclesialmente pues pertenezco a la parroquia La Ascensión del Señor de Sabana Grande. La mejor parroquia que pueda haber. Exactamente. Esa es la mejor parroquia que pueda haber. Eduard, ¿cómo el Señor empezó a crear en usted ese deseo o esa inquietud por ser sacerdote? ¿Cómo? ¿De dónde empieza? De muy pequeño, después que terminó el liceo, el colegio o en la escuela. Bueno, ¿cómo empezó eso? Pues bueno, Jefferson, le cuento que desde muy pequeño siempre en mí había estado esa inquietud que poco a poco y a medida que fui acercándome a la iglesia, día a día se iba incrementando y aumentando cada vez más ese deseo. Ya una vez que terminé los estudios del bachillerato, decidí, apoyado junto con mi familia, nuestro párroco y muchas personas que son cercanas a mí, presentar tanto las convivencias como el cursillo al seminario, donde, pues, bendito Dios, fui admitido y el año pasado, este año académico que concluyó, realicé la etapa del propedeutico. Y pues ahora, en manos de Dios, este nuevo año que ha comenzado, del primero de diciculado. Pero sí, comenzó desde muy pequeño y que cada vez, pues, también un pequeño dato desde que aún no había cumplido seis años cuando ingresé a ser monaguillo. De ahí en adelante, cada vez se fue incrementando más ese deseo. Desde muy pequeño, eso es importante y valioso para quienes nos escuchan, para los jóvenes y niños. Dios no tiene ni edad ni tiempo. Él puede que lo llame a uno pequeño, Él puede que lo llame a uno cuando está grande. La semana pasada compartíamos un poco la experiencia del seminarista Jadson Moncada. Él también compartía esa bonita experiencia, ¿no? Y él, pues, precisamente tocaba un punto muy importante, ¿no? Su madre, pues, estaba, su mamá estaba en un proceso muy difícil cuando le diagnosticaron un cáncer y todo lo demás. Y, pues, él le ofreció al Señor su vida, le ofreció su vocación, pues, al Señor. Si el Señor le concedía la salud a su mamá. Y esto fue lo que ocurrió. Entonces, fíjese cómo el Señor también, pues, se vale de estas cosas también que pueden ser para algunas personas tonto o algo muy sencillo. Pues, para algunos es algo importante, ¿no? Y ese fue como el paso, ¿no? Edward me dice que desde muy pequeño, pero ciertamente dentro de nuestro camino, pues, hay oportunidades, hay personas que aparecen, ¿no? Este, a ofrecer, a ofertar también un estilo de vida. ¿A Edward le pasó eso? Claro que sí. A lo largo de mi camino vocacional, digámoslo así, el acompañamiento de quienes fueran nuestros párrocos ha sido muy importante, así como personas de nuestra comunidad, como es mi madrina de bautizo, mi madrina Miriam de Duque, y la señora Livia de Duque también. Han sido personas muy, muy influyentes en mi camino vocacional. También mi familia, mis abuelas, han sido de verdad un punto clave en mi camino vocacional. Así como el apoyo de diversos seminaristas que en sus pastorales, tanto de Sembrinas como de Semana Santa, visitaban nuestra comunidad, fueron impulsando cada vez más este camino. Ciertamente, dentro de la vocación, y muy bien que lo recalque, Edward, aparecen personas importantes. Usted ya lo mencionaba, ¿no? Los párrocos que han estado en esta comunidad parroquial, háblese del padre, empecemos con el padre Melquiades, háblese también del padre Abraham Mora, que ahora se encuentra en estudios en Roma, háblese también del padre Luis Homero, que es párroco de San Judas Tadeo de Muquena, háblese también del padre Camilo Kreker, o como comúnmente lo solíamos escuchar, el padre Jacob, que ahora se encuentra, pues también ejerciendo su ministerio en la República de Costa Rica. Y háblese ahora del padre también Javier Arizmendi, quien pues también ha sido motivo, ha sido también ejemplo de vida sacerdotal, ¿no? Y es lo bonito de esta misión, ¿no? Ciertamente, sí, uno siente el impulso, pero siempre hay alguien que motiva, siempre hay alguien que inspira, siempre hay alguien que lo motiva a uno a seguir adelante, que lo motiva a arriesgarse por seguir al Señor. Y arriesgarse a dejar muchas cosas, arriesgarse a dejar familia, arriesgarse a dejar a lo mejor querer tener una profesión, arriesgarse a lo mejor a tener cosas, a tener bienes. Entonces es la bonita experiencia que el Señor pues va regalando a quien llama, a quien invita a esta bonita labor de ser su elegido, de ser también aquel que seguirá trayendo a Cristo acá a la tierra, ¿no? Que esa sea la gracia también de Dios, que nos la conceda algún día. Ciertamente ya usted nombraba que han influido personas importantes y entre una de ellas he tocado una muy bonita, ¿no? Las abuelas. En mi caso pues también ha sido mi abuela, ¿no? La que ha impulsado, ha sido la que también me motiva, la que también me inspira. Y las que también a veces son aquellas que en momentos tristes, en momentos de soledad, pues nos acompañan, ¿no? Pero bueno, yo estoy hablando mucho y vamos a seguir compartiendo con usted. A ver, Edward, ¿por qué? ¿Por qué? Ya me están haciendo ya señas en cabina, vamos a cortar aquí un poquito. ¿Por qué ser sacerdote, Edward? ¿Por qué? ¿De dónde más o menos nace ese anhelo de ser sacerdote? De una eucaristía, de una frase que vio, de una imagen, de un sacerdote. Entonces, ¿por qué ser sacerdote? Bueno, una de las cosas que más me ha influido a responder a este camino vocacional ha sido eso, en parte la eucaristía, estar presente en la eucaristía y saber que ya ese ya no es un pan y ya no es un vino, sino es el cuerpo y la sangre del Señor quien se hace presente, quien nos acompaña en el Santísimo Sacramento, ha sido parte de lo que me ha motivado. Así como el ejemplo de muchos sacerdotes, ejemplo tenemos también el caso en nuestra parroquia del siervo de Dios, Monseñor Miguel Antonio Salas, quien con su vida virtuosa está camino a los altares por su gran trabajo pastoral y por su perseverancia y su oración también. Ciertamente es importante tener como punto de partida algo, la eucaristía en su caso. En mi caso fueron los frailes franciscanos. Y ustedes dirán, ¿pero usted por qué está estudiando para Dios es sano? Pues ciertamente Dios utiliza instrumentos, utiliza medios para que uno se encamine o sea invitado a esta bonita misión. Bueno, vamos a un corto y ya regresamos para ir ya cerrando este programa del día de hoy bonito e interesante, donde hemos compartido y donde hemos también contado nuestras vivencias y nuestras experiencias vocacionales. Continuamos, continuamos con más de su programa y ya culminando este día de programación 20 de octubre, ya cuando el reúne nos marca las 4 y 51. Bueno, Eduard, para ya finalizar y sintetizar un poco esta bonita experiencia que hoy usted nos ha comentado de su vocación y de la invitación que Dios también le ha hecho, ¿no? Un mensajito pequeño para aquellos que nos escuchan. Bueno, invitarles también a todos aquellos oyentes, especialmente a los jóvenes, que si sienten alguna inquietud, no deben responder al Señor. Claro está que aunque tengamos pruebas, tendremos dificultades, el Señor siempre nos asiste de la mano de su Santísima Madre. Ahora, como lo decía el canto que acabamos de escuchar, ser testigos fieles del Señor. Y pues, nada, arriesgar la vida al Señor, que arriesgando la vida por el Señor ganaremos mucho. Ganaremos mucho, muy bien, así es. Agradecido con Eduard que hoy nos ha acompañado, agradecido con quienes nos han escuchado. En este fin de semana nuestros seminaristas, o nuestro compañero seminarista, igual que nosotros, estaremos en las parroquias de la diócesis de San Cristóbal, pues, llevando a cabo el inicio de la promoción vocacional. Es decir, pues, motivando a aquellos niños, a aquellos jóvenes que sienten la inquietud, el deseo de seguir al Señor, el deseo de responderle al Señor con generosidad. Igualmente, el 22, el día domingo, el Propedéutico en La Grita celebra el día de su santo patrono, el día de San Juan Pablo II. Entonces, a ellos, pues, desde ya les encomendamos en la oración, encomendamos a sus padres formadores, al padre Joan Guerrero, su director espiritual, al padre Pedro Fortul, quienes llevan, pues, las riendas de esta bonita experiencia del año de Propedéutico. A ellos, desde ya, pues, les extendemos nuestras felicitaciones por el día de su santo patrono. El día 22 también, pues, se celebra, como ya lo hemos compartido, el día de la jornada mundial. Ojalá y este día sea para pedirle al Señor en las Eucaristías para que siga aumentando las vocaciones, no sólo a la vida sacerdotal, religiosa, de vida contemplativa, sino a la vida misionera, a la vida de la misión, que se necesitan muchos hombres y mujeres arriesgadas que sigan llevando la misión a muchos rincones de la tierra donde no ha llegado aún la buena nueva del Señor. Agradecidos con quienes nos han escuchado desde la zona norte, desde la zona metropolitana, en la zona de frontera y fuera de la frontera también, pues, muchas gracias por su sintonía. Nos vamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. sigan escuchando la mejor música, la música de Radio Natividad. Muy buenas tardes para todos. El Señor es mi pastor, nada me falta. 101.7 FM presentó Configurando Pastores al estilo de Cristo No te vayas, Señor, quédate conmigo. Porque anochece ya Porque está de Dios mío